y así en esta tarde con david oliván bienvenido cuánto tiempo ganas tenía ya después de este parón de verano si la verdad que si yo el verano bastante tranquilito que no te le das a tu verano hasta el momento para el momento noche y medio ocho y medio y han pasado cosas muy tranquilo pero a ver de que tim eres de los de que en verano sigue con la pareja que en verano yo lo rompe hay una tendencia que dice que en verano muchas parejas muchas vacaciones fiestas de pueblo bueno vamos a seguir saludando a diego ochoa qué tal bueno claro cuando una semana de vacaciones y vuelves lo que tiene que viene renovada no lo sé luego está tu estrellas luego estatuajes y todo todo soy la laura 2.0 sí pero de mí no habla todo el mundo te quiero decir yo no me he hecho vida momento hay alguien en este país que se llama rocío lópez en instagram o en tiktok es más conocido conocida como arroba roro que ha conseguido convertirse en el último fenómeno viral de las redes sociales porque bueno cuenta cómo le hace la comida a su novio pero no comidas tradicionales bueno si comidas tradicionales pero no comidas del verano como una pasta por ejemplo y es que me encanta es que como yo ya la conozco claro es que como la defines ayuda un poco porque es que yo no la conozco mucho a ver sé todo lo que sé todo el debate que se ha generado realmente a mí por un lado pues la veo como que se le ve como muy majita y a mí lo que me hace gracia es que ella lo viste todo como muy sencillo es en plan de oye a pablo le ha apetecido hacer no sé qué vamos a contextualizar ella se llama rocío tiene 22 años se ha hecho muy famosa en los últimos meses semanas porque cocina platos muy pero que muy complicados que yo ni en buen vida o cosas en general si hay una para ti en concreto ya sabes cuál no a su novio pablo hoy pablo quería comer pasta pues bueno ella no hace una pasta con macarrones no ella hace la pasta hace la silla en la que se va a sentar pablo la casa y la mesa vamos a ver un vídeo y a la vuelta analizamos este fenómeno hoy le he preguntado a mi novio de qué le apetecía comer y me ha dicho que pasta así que he decidido hacerle unos papardeles con ragú de pato a la naranja empecé marcando el magre en la olla hasta que soltó toda la grasa y se quedó así de dorado mientras cocía me puse a preparar la pasta hice una masa tradicional de harina y huevo combiné ambos ingredientes hasta formar una masa la amasé durante 10 minutos y la dejé reposar una hora mientras tanto me puse a hervir un litro de leche para hacer el queso entonces ya era hora de estirar mi pasta en la máquina y cortarla en tagliatele gruesos o papardeles la verdad es que me quedaron bastante bonitos cuando se terminó de cocinar el pato lo desmenucé pasé la salsa y lo mezclé con los papardeles cocidos lo emplate y le eché el queso por encima estaba riquísimo claro es que es muy fuerte porque ella compra es que no compra la pasta te quiero decir ella hace la pasta es que no compra queso feta ella hace el queso feta y no lo ha dicho yo creo que igual el plato lo había hecho la olla la había hecho a ver está habiendo muchísimos memes de esos de hecho hoy de repente estuve viendo también otro meme que salía un chico como imitando la de oye pablo que te apetece unas no sé qué de pepitas de oro y dice bueno me he tenido que reservar un viaje a australia para poder ir a una mina me he comprado un pico sí 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 es peligroso este fenómeno a ver muy peligroso porque esta chica a ver primero tiene es una dulce es una chica dulcísima no pero cuánto tiempo se pega para hacer esto y para el novio hemos vuelto al pasado la polémica la polémica es porque igual que esta chica en eeuu sobre todo y en otros países ha habido una tendencia vamos hay un movimiento en el que las mujeres tienen que volver a casa a cuidar de la pareja a hacer el hogar a tener hijos esa vuelta a casa no pero yo no creo que vaya enfocado en eso creo que se ha sacado un poco de contexto puede ser pero al final sus seguidores y la forma es que esta chica realmente está copiando el modelo de una influencia americana que bueno tuvo el hijo y entonces sale con su hijo cocinando y tal entonces realmente a copia el modelo de la influencia americana que sí que apoya eso totalmente y ya no se ha posicionado yo para mí la gracia del tema es que lo plantea como muy sencillo en plan de bueno hoy a pablo se le ha ocurrido hacer no se que y lo hago pero es que de repente empieza a hacer el pan hacer el queso hacer no se que esto es muy sencillo lo dejo reposando dos horas se ha puesto a hacer que se ha hecho hasta un vestido pablo le dijo te voy a invitar a cenar a un restaurante y dijo ella sí de verdad estás seguro pues se hizo un vestido quería ir guapísima pero que se hizo normal se coge se va al berceo se va a las tiendas del berceo a las del centro de logroño y se compra pues ya no sus tienditas que somos sus ropitas pues ya se lo hace no me creéis no me dijo esta mañana que me quería llevar a comer a uno de mis restaurantes favoritos y como no sabía que ponerme decidí hacer un vestido en un momento primero hice un boceto de cómo quería que quedara y luego me puse a hacer el patrón sobre mi maniquí este maniquí lo hice yo con mis madrid hace unas semanas hice un prototipo con una tela vieja para el patrón y lo pasé a una tela blanca que tenía lo corté y lo fui ajustando en mi maniquí hasta que quedó como quería le añadió una cremallera por detrás y lo cosí todo planche bien las costuras y el vestido y le coge pero esta chica es auténtica es como una mac giver o sea se va a hacer de todo y rápido yo me lo guiso yo me lo como todo bueno rápido no lo sabemos porque imagino que le llevará su tiempo pero a mí me sorprende la destreza que tiene en tantos campos distintos porque por un lado la cocina luego por otro lado que de la misma que se hacen la cocina que se haga un vestido alucinante a mí me encanta a mí a nivel de destreza me parece una pasada y me cae muy bien porque tiene ese punto dulce cariñoso y yo no le doy ese punto de sumisa que igual estáis hablando un poquito de cuidar al marido la veo de alguien que quiere hacer familia y buena persona y baja abro abro melón es una estrategia de marketing yo sí creo a ver igual que digo que ha copiado el modelo de la influencia americana que está posicionada en esto sabía que haciéndolo aquí en españa iba a crear polémica es un modelo que si en eeuu ha funcionado y a la gente esa voz dulce yo estoy seguro que no habla así en su vida diaria vale pues hoy vamos seguro que no habla así pero es su forma de comunicar sabiendo que ha funcionado en otro país y aquí pues a intentar ya yo es que no manejaba esa información porque a priori yo por lo menos veo el vídeo y me lo creo pienso que es así y que lo hace muy natural claro ahora con lo que estáis comentando que ha hecho este libro ya ya es que también he flipado que ha hecho un libro a mano no lo ha escrito ella sí sí porque a pablo no a ella no le gustaba ninguna de las ediciones que había del libro claro y ha hecho uno vamos a verlo simplemente en recursos en imágenes para ir comentándolo porque es que de verdad no no que es alucinante ha impreso todo el libro que es que yo he visto sí sí ahí vemos como bueno pues se pone creo que hasta lo maquetó es que creo que hasta lo maquetó el libro todo lo ha cosido que ahora vais a ver vais a ver a continuación lo ha cosido le ha hecho la portada me parece una pasada pero uno de los poemas yo la admiro totalmente una persona autodidacta a nivel de habilidad pero claro siempre es pablo quiere pero yo creo que ese es lo que decimos no pero ella también pablo me ha invitado a cenar que no es que diga pablo bueno pero ya ha sido pablo ya también si no ha dicho me voy a cenar con mis amigas ya pero bueno creo que es un poco la gracia de lo suyo sí pero tiene que haber una coletilla para que enganche exacto al final es el objetivo que he visto en una entrevista que dice que realmente muchas cosas no le pide pablo o no quiere pablo que lo hace porque puede hacer el vídeo que pablo ya tiene de todo mira mira es que ha diseñado hasta la portada sí sí y fíjate que la plancha sí ha hecho un transfer ahí la estampa pero esto no es amante aquí detrás hay un equipo y os lo digo de verdad la edición de vídeo las máquinas que utiliza cómo deja todo o sea esto alguien más amaterno lo hace también aquí detrás va a haber seguro algo ahí vemos como se da pablo en la cama es que a mí me parece alucinante ya te digo estrategia de marketing seguro que habrá visto el vídeo de sí pero tú crees que a ver a priori no tiene pinta de poder contar con un equipo de marketing detrás que le edite los vídeos y todo porque ya sabemos cómo va el tema de redes sociales hasta poder vivir un poco de ello llegar a tener patrocinadores obtener algo pasa también un tiempo bueno igual que hay equipo o no ya pues hoy es igual existan manitas para coser y cocinar y hacer libros pues igual también es un genio de la economía en los supermercados sí porque es algo que lamentablemente pues luego te sorprenderá porque igual se acaban llevando vino y no no seguirá vino y hielos hay los hielos seguro algo estilo así vamos a descubrir lo que roban en nuestra comunidad preservativos chanclas helados estos son algunos de los productos que más se roban en España aquí en La Rioja concretamente destacan los vinos y licores un estudio de checkpoint system que desata la cruda realidad a la que se enfrentan pequeños negocios y grandes cadenas de supermercado no sé no me parece muy apropiado la verdad no son cosas que sean de necesidad pues me parece muy mal porque si roba pan para comer y cosas para comer bien pero bebidas me parece muy mal aquí el vino es muy típico y conocido no te lo digo que se roba por vicio un tanto peculiar no muy curioso el que roba lo cogería ese no sé yo eso no entra en mis no no estaría nerviosa me pillarían seguro no sé no sé qué cogería la verdad bueno pues a ver David que dices nada que están aquí comentando del señor que ha dicho que se roba por vicio que claro es curioso que se robe vino y condones entonces claro que lo que se roba por vicio pues tiene sentido y estábamos comentando aquí pues que igual los preservativos deberían ser gratuitos y comentaba que hay sitios donde se pueden conseguir los preservativos que también parece muy bien que también parece muy bien no tiene nada que ver pero no estás muy informado eh David Orimán hay que saber de todo en esta vida un poquito de cada cosa muy bien por si acaso no es que fue una fiesta estás seguro de que sabes de todo de todo de todo y que estás actualizado de forma rigurosa no porque además a piel va a quedar fatal entonces no casi casi venga hay un grupo muy conocido de este país que habéis cantado sus canciones bueno precisamente sus canciones se han convertido en himnos también de las noches eh de tus largas noches que va a estar en la capital riojana en concreto en un festival en el movie festival el último fin de semana de agosto de qué grupo hablamos bueno si me preguntas a mí pues yo no tengo ni idea lo que sí que te voy a decir es que una compañera una amiga nos había dicho que tenía entradas para ver a no sé quién que a mí no me sonó de nada venga pero imagina que habría más sebas marta anda vamos a tener a amaral muy bien ah pues muy bien en el movie festival pero estuvo también en el actual hace unos años no si no me equivoco o sea que yo creo que amaral es fan de la rioja bueno y se ha puesto también muy de moda eh si vamos a escuchar también a otros grupos que van a estar en el movie festival este año amaral se puede considerar un artista internacional que gira por latinoamérica todos los años sino también tenemos a rodrigo cuevas que es premio eh nacional de las artes tenemos al columpio asesino con su gira despedida la última oportunidad de verlo en esta zona en la zona de la rioja eh toda esta zona es ver el columpio asesino de mugui eh soy el lópez o eh los derbi motoretas o yo crepúsculo hasta 30 nombres que hacen que lo mejor del panorama musical eh español eh llegue a mugui llegue a logroño a la rioja el último el último fin de semana del mes de agosto muy bien muy bien iremos acabamos bien el verano claro es la mejor forma de acabar el verano con un festival aquí en la rioja que hay muchos eh muchísimos además que fecha será el móvil finales de agosto el último fin de semana de agosto pero empezaba jueves ¿no? pues viernes, sábado viernes, sábado, domingos viernes, sábado, domingos no, sábado, domingos no, sábado, domingos no, sábado, domingos no, sábado seguro jueves, viernes, sábado esta noche no en punto de la noche en esta casa en la 7 de la rioja tenemos una entrevista en exclusiva con el hombre del verano con Luis de la Fuente nuestro compañero ahí estamos viendo Rubén la Parra ha estado con él en Madrid en las Rozas y le ha contado muchas cosas le ha contado cómo ha vivido esta Eurocopa muchos secretos han vuelto también al pasado han recorrido también los años de los primeros años en el mundo del fútbol de Luis de la Fuente y ha sido una entrevista muy bonita os puedo decir estoy todavía emocionado con esa merecidísima victoria imagino que vivirlo a pie de campo y vivirlo como seleccionador como entrenador tiene que ser increíble no te lo puedes perder esta noche a las 9 en punto en esta casa en la 7 de la rioja tenemos una cita con Luis de la Fuente gracias David Oliván, Diego Ochoa y Pascual Peña un placer siempre nos vemos la semana que viene y a ustedes como siempre gracias por estar ahí les dejamos con nuestra compañera Bárbara la reina de la pantaloneta gracias